hoy me gustan más que el nuevo video para el canal esta vez estamos haciendo un super bread adventure que se trata de leerlo ustedes mismos bueno ya pasó el texto no hubo mucho texto amigo mucho texto bueno al menos yo ya me se llama que cuenta la historia de una oveja que tomó algo pura y se transformó en malvada y entonces confiscó todo y entonces son malvados todos entonces sólo quedamos nosotros somos los únicos que pueden hacer justicia nuestra ciudad y ese dios mío cuánto que bueno también secuestraron a vos sos y ya 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 favor john skip ya es que es que es que es verdad tiene presión para decisión que cuando era xbox bueno y ya me sé las mecánicas llámese las mecánicas y esto esto como las monedas con ellas son importantísimas de más pero eso era obvio no llámese las mecánicas y empecé a grabar este vídeo porque no tenía nada que hacer en serio estaban mandando una película de hotwis en la televisión pero no tenía nada que hacer bueno quise agarrar con esto me voy a llevar este cubito a por acá soy un oso rayman aquí ya sé, ya sé, ya sé, ya sé no tengo apenas un moneda mes eso ni siquiera me encanta pasar el país con más con más nooo es cubito ¿por qué estoy bien? no, cubito cubito Voy a volver a Cubito No Cubito Ahorita va a ser Borrado de su existencia Ya que no nos lo llevamos Bueno ya vamos a encontrar otro Cubito El pueblo de Tortugas es un lugar Encantador antes de los eventos Recientes Todos se contagiaron de COVID Si es una broma muy oscura Bueno ya saben ya saben Vamonos No toque nada Bueno vamonos Miren una Tortuguita Parecen las que tengo en mi jardín Como que voy a usar mi poder Acá ya hay una entrada Este fue ya destapado Mental no puede ver aquí ¿Ven? ¿Cómo se complica esta cosa? Oh, estoy ¡Mierda! ¡Bondona! Mucha cosa más Genio, perdón ¡Mierda! 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 si no vean unas cosas y hay vetos muy difícil de ver lleno van a ver si como lo de como lo de los sony no se ve llen no se puede no se puede no se puede pero esse no se puede si no vean que me pasa si nos toca que me pasa no se puede que me pasa también les dije que las monedas eran importantes ok estoy aquí de nuevo estoy es un juego qué he hecho cómo por qué cuándo qué estoy diciendo por qué no, esto va fea bueno pues esperemos bueno ya llegamos al jefe así que hay que rescatar a ese hoste inocente vamos oh no golem tortuga qué épico eso es solo una tortuga morada aquí me acabo de encontrar algo ay qué dice eso hace muchos memes creo de esos típicos jefes que tienes que guiar a su muerte boom boom ok rebota rebota ah no hoy no rebota si hay que atacarlo se pone rápido rápido ok esto es muy fácil esto es muy fácil no se por qué es muy fácil toma muere tortuga inmune así que chicos si les ha gustado el video dejen su hermosísimo like que eso me apoya mucho como siempre en los videos de videojuegos siempre tiene que haber un anuncio así que pues eso me apoya mucho en las visualizaciones vamos en 200 visualizaciones imagínate y entonces cuando lleguemos a los mil vamos a hacer celebración con todo tipo de cosas así que muchas gracias por ver el video y si les ha gustado el video bueno repito todo así que chau 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 chau